A pesar de los temores, no me rindo Personas que en un momento dado tocaron fondo, pero se dieron cuenta de que era una oportunidad que les daba Dios Llega un momento que era demonía Si el señor me cambió a mí, si Dios me cambió a mí, con cualquiera va de robo, María Lucia El más difícil yo creo que es el que crean en ti ¿Cómo han reaccionado niños, niñas y adultos, homosexuales, lesbianas, ante las críticas en torno a la homosexualidad? Se sienten tristes y caen en depresiones y en ansiedades Hay un temor a ser como se ha decidido ser Ser humano, sábados a las 11 de la noche, por Teliantilla, eres tú